Honda Pilot, que es el vehículo más caro que actualmente comercializa Honda en Argentina y bueno, este vehículo, este título de vehículo más caro de Honda anteriormente, hace muchos años, lo tenía el sedán que Honda comercializaba en Argentina que era el Legend, así se llamaba este vehículo, no sé si alguno lo recuerda que era un sedán cuatro puertas, bueno, en este caso ahora esta Honda Pilot es el vehículo más caro que Honda comercializa en Argentina que pertenece al segmento E de los SUV, que es un vehículo para ocho pasajeros donde van dos personas en la butaca adelante, tres en la fila del medio y tres en la tercera fila, sumando un total de ocho pasajeros y esta Honda Pilot nació en el año 2002 como un vehículo exclusivo para el mercado de Estados Unidos y por eso solo se fabrica, este vehículo se fabrica en un solo lugar en todo el mundo que es en la localidad de Lincoln en Alabama, en Estados Unidos y desde ahí, desde Alabama, se exporta a algunos mercados de Medio Oriente y al continente americano, incluyendo a la Argentina y por ejemplo es un vehículo de Honda que no se comercializa en Japón y tampoco en Europa así que solo en algunos mercados del mundo este vehículo, la verdad, es un vehículo caro y exclusivo si comenzamos hablando por afuera, en nuestro mercado la Pilot se ofrece en dos versiones una entrada de gama, que es la EK-EX con tracción en las dos ruedas que tiene un valor de 83.000 dólares y por el otro lado tenemos la Touring con tracción integral con un valor de 93.000 dólares más allá de la diferencia de tracción la Touring que apreciamos se diferencia por fuera de la EX por los faros 100% LED este vehículo que vemos en pantalla es la versión full la versión con tracción integral en las cuatro ruedas y hay que aclarar que esta tercera generación de la Pilot tardó tanto en llegar a la Argentina que lo hizo directamente con un primer rediseño y este modelo se vende en Estados Unidos desde el año 2016 y el rediseño se estrenó hace dos años en el año 2019 pero bueno, recientemente recién llegó al mercado argentino y por ejemplo, la pregunta que nos hacemos en nuestro mercado en la Argentina ¿con qué vehículos compite esta nueva Honda Pilot? y bueno, acá podemos vamos a mencionar a las bueno, marcas premium no podemos mencionar porque Honda no es una marca premium pero sí podemos encontrar dentro del segmento E como competidor de esta Honda Pilot a la Toyota Land Crucier Prado que tiene 275 caballos de fuerza y un valor de 126.000 dólares también podemos encontrar a la Nissan Murano y otro es a la Volkswagen Touareg y estos serían los competidores directos de la Honda Pilot en nuestro mercado argentino y bueno, después también podemos encontrar otros modelos de tres filas de asiento y doble tracción como es el caso de la Hyundai Santa Fe y también de la Kia Sorento que son dos vehículos muy comercializados en nuestro país si hablamos por dentro de esta nueva Honda Pilot a diferencia de todas las rivales mencionadas que recientemente le mencioné la Pilot no tiene ni 5 ni 7 asientos tiene 8 plazas con 3 asientos en cada una de las filas traseras y la última fila es un poco más estrecha a lo ancho pero bueno, todos tienen un buen espacio para las piernas y una buena altura para la cabeza tal vez no entran 8 adultos grandes digamos pero sí no hay dudas que hay lugar para al menos 5 adultos y 3 niños en esta última fila de asiento y la pantalla multimedia que trae este vehículo es de 8 pulgadas y viene incorporado por ejemplo con GPS que es muy importante y la cámara de retroceso con 3 ángulos de visión y además también la pantalla obviamente como la mayoría hoy en día es compatible tanto para celulares con celulares iPhone o celulares Android así que usted puede reflejar su celular en la pantalla de este vehículo y el equipo de audio de esta Honda Pilot la verdad es excelente son 6 parlantes con subwoofer que suenan muy bien con una cabina aislada a la perfección en donde usted no siente tanto los ruidos externos así que puede disfrutar de un buen paseo y de buena música con estos parlantes que trae esta Honda Pilot y la apertura del portón trasero es decir, donde va el baúl digamos es una apertura eléctrica que trae este vehículo y el baúl es modulable si usted puede elegir distinta forma de acuerdo a la necesidad o a las valijas que vaya cargando en este vehículo el volumen de carga es pequeño cuando están las 8 plazas ocupadas de tan solo 305 litros pero crece hasta los 827 litros plegando la tercera fila y se convierte por ejemplo en un furgón de lujo imagínense que viajen 5 personas y con un baúl de 827 litros de capacidad es algo la verdad increíble y que se puede también si usted reclina la segunda fila llegar hasta los 1780 litros de capacidad cuando se pliega la segunda fila y tenemos dos gratas sorpresas en esta nueva Honda Pilot es que viene de serie por ejemplo con rueda de auxilio del mismo tamaño que las titulares cuando hay vehículos vendidas que por ejemplo te traen esa ruedita finita donde no podes circular a más de 80 km por hora y por otro lado también trae de fábrica el gancho de remolque con instalación eléctrica incluido para conectar las luces del trailer para las personas que transporten un trailer obviamente bueno si nos referimos a la seguridad de este Honda Pilot los 8 pasajeros tienen apoyacabezas y cinturones de seguridad de 3 puntos y adelante hay doble herva frontal y doble herva lateral mientras que las 2 bolsas de aire de cortina abarcan las 3 filas de asiento después tiene los dispositivos de seguridad habituales como traen todos estos vehículos de última generación como ABS EBD ESP que es el control de estabilidad el control de tracción también y es la asistencia de arranque en pendiente para cuando usted está en las arribadas y lo más importante es que esta Pilot se convirtió en el primer Honda vendido en la Argentina con asistencia a la conducción ADA una asistencia a la conducción de seguridad especiales aunque no viene de serie sino que solamente la trae esta versión que es la versión full y este sistema de ADA de conducción a la asistencia cuenta con frenado autónomo de emergencia control de crucero adaptativo alerta de riesgo de colisión sistema de mantenimiento de carril detector de fatiga alerta de tráfico cruzada y alerta de puntos ciegos y la verdad es un sistema de seguridad muy completo y si nos referimos a la mecánica ya que estamos apreciando el motor este es un motor V6 de 3.5 litros que tiene un interesante rendimiento de 280 caballos de potencia es bastante voltero para ser un V6 y tiene una distribución por correa pero es confiable este V6 se combina con una caja automática de 6 velocidades con convertidor de par y obviamente la tracción integral en las 4 ruedas de acople automático y se pueden elegir 4 modos de manejo si usted viene circulando y de acuerdo a su necesidad puede elegir entre los tipos de manejo normal nieve barro y arena como en este caso vemos en esta imagen está transitando un camino de arena y estos dos últimos se desconectan por completo el control de estabilidad y tracción con respecto al comportamiento el consumo en ciudad es algo elevado de este vehículo pero es aceptable para tratarse de un vehículo V6 que pesa 2 toneladas es decir 2000 kilos tiene un consumo en ciudad cada 100 kilómetros aproximado de 15 litros y eso que en muchas ocasiones funciona con la mitad de los cilindros y más allá de sus dimensiones y el consumo es un vehículo muy agradable para usar todos los días en ciudad pero su fuerte sin duda son los viajes en ruta obviamente donde usted puede transportar a toda su familia muy cómodamente que por ejemplo se puede viajar a 120 kilómetros en sexta y a ese ritmo solamente el vehículo gasta 8,5 litros cada 100 kilómetros y lo bueno es que cuando pisas cuando aceleras este vehículo conecta los 6 cilindros y acelera de 0 a 100 en 6.5 segundos la verdad una marca muy interesante para un vehículo familiar que pesa 2000 kilos y acelera de 0 a 100 en 6.5 segundos y recupera la velocidad por ejemplo de 80 a 120 kilómetros por hora en apenas 5.2 segundos y bueno la velocidad máxima de este vehículo está electrónicamente limitada a unos 182 kilómetros por hora así que disfrutemos unas imágenes más de este Honda Pilots por hora por hora en clínca a la con 2500 porarm Gracias por ver el video.